Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Listos para otro episodio lleno de chismes políticos? Porque lo que les traigo hoy es la joya del mes, la entrevista más explosiva que he visto en mucho tiempo. Nada más y nada menos que Kamala Harris contra Brad Beyer, el presentador de Fox News. Sí, esa cadena que, bueno, no es precisamente amiga de los demócratas. Y prepárense porque lo más loco de todo es que Brad terminó admitiendo que Kamala lo superó en inteligencia. ¿Cómo se queda? Esto fue básicamente un debate camuflado como entrevista. Y créanme, Kamala salió como la ganadora indiscutible. Pero antes de entrar en detalle con todo el salseo, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita que se vienen más momentos épicos como este. ¿Vamos al lío? Empecemos por el principio, porque esto es digno de analizar con calma. Todo ocurrió un miércoles por la noche cuando Kamala Harris se sentó frente a Brad Beyer para una entrevista en Fox News. Pero ya desde los primeros minutos, estaba clarísimo que Brad no venía con preguntas suaves. Para nada. De una se lanzó con preguntas que sabía que iban a incomodar a Kamala. Como el tema de la afirmación de género en las prisiones. Sí, le preguntó cómo deberían decidir los prisioneros transgénero en qué prisión estar. Uff, un tema súper controversial que siempre utilizan para hacer sudar a los demócratas. Pero eso no fue todo. También la presionó sobre si debería disculparse con la familia de un niño que fue asesinado por un inmigrante. Imagínese estar en esa situación, ¿no? Terrible. Pero Kamala demostró la templanza que tiene. Mantuvo la calma y respondió como toda una pro. Y así empezaba lo que se convirtió en un enfrentamiento que nadie vio venir. El inicio de la tormenta. Aquí es donde la cosa se pone buena. Brad Beyer, fiel a su estilo confrontativo, no paraba de interrumpir a Kamala. Interrupción tras interrupción, lo que debía ser una entrevista formal, empezó a aparecer un debate en toda regla. Cada vez que Kamala intentaba responder, Brad la cortaba, formulando sus preguntas como si estuvieran en un cara a cara. Literalmente cambió las reglas del juego en medio de la conversación. Pero, ¿quién pensó que eso le iba a funcionar? Todos los que estaban viendo lo notaron. Es como si Brad hubiera dicho, ¿Sabes qué? Olvídate de la entrevista. Vamos a pelear aquí mismo. Y claro, Kamala no se quedó atrás. Pero lo más interesante fue ver cómo ella mantuvo la calma mientras él intentaba desesperadamente controlarla. ¿Es eso periodismo o un intento de dominación? Prepárense porque aquí llega el momento que hizo que la balanza se inclinara totalmente a favor de Kamala Harris. Brad sacó un clip de Donald Trump minimizando a los enemigos internos de Estados Unidos, pero ¿adivinen qué? El clip estaba editado. Sí amigos, lo habían recortado de manera bastante sospechosa. Kamala obviamente no se quedó callada, le respondió en seco. Sabes muy bien que Trump ha hablado de usar las fuerzas armadas contra su propio pueblo. ¡Bum! En ese preciso instante, desarmó a Brad y lo dejó sin mucho margen de maniobra. De un solo golpe, le devolvió el favor. No pasó mucho tiempo antes de que ese momento se volviera viral en todas las redes sociales. Y sinceramente, puede que eso fuera lo que Kamala buscaba desde el principio. Un momento que pudiera explotar en las redes. Porque amigos, hoy en día ganar en Twitter, o X como se llama ahora, es casi tan importante como ganar una elección. Y por si no fuera suficiente, lo más sabroso vino después. Tras la entrevista, Brad no lo dejó pasar. En vez de seguir con su vida como si nada hubiera pasado, decidió reflexionar públicamente sobre lo que sucedió. Y aquí viene lo bueno. Admitió que Kamala lo superó. Sí, tal cual. Dijo que Harris tenía una misión clara, quería generar un momento viral, y lo logró. Brad básicamente reconoció que Kamala fue a Fox News con una estrategia muy clara, y que esa estrategia fue un éxito rotundo. Pero claro, también intentó justificarse diciendo que él tuvo que interrumpirla tantas veces porque Kamala era difícil de redirigir. ¿Excusas? Sí, amigos, esto suena a alguien que está tratando de explicar por qué las cosas no salieron como esperaba. Obviamente, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos periodistas, incluso aquellos que normalmente no son fan de Kamala, salieron a darle crédito. Kate Oberman, por ejemplo, un crítico y periodista súper conocido, escribió en X, quiero felicitar a Kamala Harris por su victoria en el debate presidencial contra Brad Bayer. Ni siquiera lo llamó a entrevista, lo calificó como un debate presidencial. Y es que, amigos, cuando hasta los críticos de Fox News admiten que Kamala fue la que controló la situación, eso ya te dice mucho. Incluso algunos seguidores de Fox tuvieron que aceptar que Brad no supo manejar la entrevista. ¿Será que hasta en Fox se le escapan las entrevistas de las manos cuando tienen a alguien tan preparado frente a ellos? Un punto que no podemos pasar por alto es como Brad, en vez de hacer preguntas y dejar que Kamala respondiera, parecía que estaba en una especie de combate verbal. Lo que más llamó la atención de la audiencia fue que cada vez que Kamala empezaba a ganar terreno con sus respuestas, ¡bam!, ahí venía otra interrupción. Esto hizo que todo pareciera más una batalla por ver quién tenía el control de la conversación que una entrevista real y al final todos sabían quién ganó. Este cambio de reglas en medio de la entrevista fue lo que muchos comentaristas luego señalaron como una táctica desesperada. Y ojo, eso no quedó solo en los medios progresistas. No, no, incluso desde el propio entorno de Fox hubo quienes admitieron que Brad perdió el control de la situación y que Kamala con su calma y su estrategia se llevó la victoria sin problemas. Bueno amigos, aquí estamos después de analizar todo eso. Lo que empezó como una entrevista regular terminó siendo un debate explosivo en el que Kamala Harris no solo mantuvo la calma sino que además salió victoriosa en un terreno que en teoría no le era favorable. La gran pregunta es ¿estas entrevistas realmente sirven para que los políticos expliquen sus posiciones o son más una oportunidad para ganar puntos en las redes sociales? Déjenme su respuesta en los comentarios porque quiero saber qué piensan. Y antes de que se me olvide, si llegaron hasta aquí denle like al video, suscríbanse, activen la campanita y compartan con todos sus amigos para que también puedan opinar sobre estos momentos épicos. Nos vemos en el próximo video con más análisis y mucho más salseo político. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.